Tenemos que buscar una excusa para que tu padre salga del bar y yo lo puedo organizar todo. ¿Has descongelado ya toda la comida? Lo que he hecho es desenchufar el congelador para que se vaya descongelando poco a poco y que tu padre no se dé cuenta. ¡Qué lista! Oye, el abuelo ha empezado con las labores de relaciones públicas. Bueno, tu abuelo lleva todo el día con un traje intentando convencer a todo el mundo. Ha ido hasta la calle de Cascabel. Eso sí que no me lo esperaba. Así que lo único que nos queda es que tu padre se vaya del bar para que lo podamos preparar todo aquí. Ha sido la niñera. ¿Pero qué? Sí, nos la ha jugado. Ha tenido que ser ella. No, hombre, que no. Que la habrán secuestrado ya también y la habrán obligado a hablar. Que ya sabían que teníamos los malditos papeles cuando secuestraron a Marta. Y ella era la única persona que podía haberse enterado de todo. ¡Mierda! ¡Mierda! Dime razón, maldita ser. ¿Cómo he podido ser tan despistado? Tenía que haberlo supuesto. Ninguno habíamos sospechado. Ni siquiera a Marta. ¿Y qué, Carvajal? ¿Y qué ha permitido que se llevara al niño sin poder protegerlo? ¡Joder! ¡Felix! ¡Felix, mi amor! ¡Felix! ¡Felix! ¡Felix, ¿cómo estás aquí? ¿Felix? no. ¡Sos no, George, mi amor! Cállese. Ya tenemos bastante con los gritos de su hijo como para tener que aguantar también los suyos. Ah, sí, que artista, ¿eh? Y un poco guarrillo también, ¿eh? Porque hay que ver que traes la mano como si fuera un minero. Es que le he estado dando el carboncillo y... Se me ha pasado. Voy al baño. Pues por nada, doña Benigna, pero podría tratarla un poquito mejor. Se va la lengua que el caja tal. Virgen de la cola hermosa, pero vaya par de sinvergüenzas. ¿Qué ocurre? Así que dices que no necesita un modelo, ¿no? Bueno, no es verdad. Sí, es que yo ahora estoy preocupado por mi sobrino. Que no levanta cabeza con el mal de amores. Ya, sí, justo acabamos de hablar con María y estábamos haciendo lo mismo. Que María dice que está animada, pero que no. Nos quiere engañar. Bueno, para ser sincero, venía a ver si me dabais algún consejo para ayudarle. Pero claro, ahora que lo pienso, igual no queréis saber nada de él. Que sí, que sí, que nosotros a tu sobrino, vamos, le tenemos muchísimo cariño, que sí. Félix, soy Arturo. No, no.